Acabamos el arco de Wano y finalmente vemos como nadie se une a los sombreros de paja. Realmente eso es algo que a mucha gente le ha decepcionado y hay mucha gente que lo ve de otra forma. Y yo soy de los que lo ve de otra forma porque creo que merece la pena darle un par de vueltas más. Si algo es especialista Oda es en trolear siempre que puede y que tiene la ocasión. Y nunca es tarde para trolearnos nuevamente. Con Yamato no nos ha dicho que no se vaya a unir. Nos ha dicho que en este momento prefiere hacer otras cosas pero que más adelante sí o sí irá con los sombreros de paja. Más teniendo en cuenta que Wano va a ser una parada obligatoria seguramente de cara al futuro de One Piece. Teniendo en cuenta lo que significa Wano para el mundo y lo que significa a nivel de historia para el mundo. Así que Wano va a ser una parada obligatoria y ahí será el momento en el que Yamato se suba a la banda. Con caros de sentido como han intentado cerrar una puerta Cali Canto pero que realmente lo que han hecho es abrirla más que nunca. Algo de lo que vamos a hablar en este vídeo y que quiero que te quedes porque tiene mucho más que explicarse que lo que es en sí lo que uno quiere que pase o lo que uno sienta que va a pasar. Así que Nakamas os invito a que se quedéis y de paso dejéis un maravilloso like y que me comentéis qué es lo que opináis sobre este tema. Sé que hay mucha gente que no le hace ni gracia que se una a nadie más a la banda. De hecho ni es que Yamato quería y mucho menos caro. O sea no sé por qué es cuestión de gustos y es cuestión de ver cómo Oda podría plantearlo realmente esto en su obra. De paso suscríbete a mi canal Nakama. Mi sueño es llegar a 100.000 Nakamas y si hay cuánto apoyo lo vamos a conseguir. Así que Nakamas súbete a bordo y vayamos juntos a la Octail que ya estamos muy cerca de llegar a 50.000 Nakamas. Vale. Carrot Nakama. ¿Es posible esto o no? La respuesta es muy clara y muy simple. Es posible. Hay que tener en cuenta algo muy muy claro con Carrot. Y es que Carrot ha sido alguien siempre que ha tendido a hacer las cosas mucho por libre. No es alguien que esté hecha para hacer lo que otras personas le ordenen. O sea no está hecha para seguir una forma de vida que no le corresponde. Ella es alguien que va con su voluntad, va con su libertad y su deseo no es otro que seguir teniendo aventuras con los sombreros de paja. Hay que decirlo todo y es que sí. En este video van a tener un rol más que secundario. Más que secundario que nunca. Yo creo que ha sido la mejor jugada de ahora para despistarnos en este punto. Nos ha puesto a Yamato como un personaje que era más que candidato a entrar a la banda. O sea lo teniéramos ahí puesto de una manera simple diciendo vale ya Carrot se va fuera completamente. Más teniendo en cuenta el rol que ha tenido. Pero precisamente ha sido para eso. Para jugar al despiste. Para que no creas que realmente traguano Carrot se pueda unir a la banda. O sea ha jugado con eso para que realmente tú como espectador centres tu atención en el nuevo personaje. Y que al viejo personaje que ya conocías le restes esa importancia. Y tiene su sentido. Tiene su sentido por varias razones. Primero que Carrot haya tenido este rol en este arco es comprensible. ¿Por qué? Porque hay otros personajes que están relacionados con ella que deberían de tener más rol en este arco. Como hemos visto por ejemplo en el Kamushin Orashi. Le correspondía tener un rol más protagonista que el que ha tenido ella. Y así ha sido. De hecho al no ser un personaje tan principal dentro de lo que viene siendo en la trama de Wano. Ni era muy Wara ni era alguien de las vainas rojas ni nada por el estilo. Realmente su rol era este. Un personaje bastante secundario y alguien que iba a pasar bastante desapercibido como era normal. A fin de cuentas darle tanta cabida a tantos personajes en un arco tan extenso es realmente muy difícil. Entonces Oda aprovechó esto a su favor y pudo hacer creer al espectador que dándole un rol tan secundario. Un rol en el que parecía no tener ningún tipo de importancia. Era para decir vale podemos así desmarcar al personaje y dejarlo completamente olvidado desde este punto en adelante. Y centrar tu mente a otro personaje para que tú te hagas tus teorías y ya está. Tras el capítulo 1056 vimos como Karot le obligaron básicamente. No fue que dijera vale yo quiero ser la reina de Zou. Le dijeron vale tú vas a ser la que lidere Zou de ahora adelante. Tanto Nekomusei como Nekomusei nos quedamos aquí en Wano para servir al señor Kozuki Momonosuke. Algo que a Karot evidentemente no parecía sentarle tampoco bastante bien. Que sí que es tener un rol bastante importante y lideras a un país que realmente has visto todo lo que ha padecido tras la llegada de Jack y todo lo que sucedió. Has visto mundo. Has encargado la voluntad de Pedro dentro de ti. Sí vale pero realmente no es tu voluntad. No es lo que tú quieres hacer. Y eso aquí todos lo sabemos lo que hemos visto en la obra y la analizamos un poquito. O sea no te hace falta decir vale me gusta hacer teorías. No te hace falta eso. Realmente creo que cualquiera que vea la serie la analice y comprenda un poco como un personaje funcione y como Oda los construye. Sabrá ver que Karot no era su sueño ni tenía ganas de ser la líder de Zou por imposición. Si le impusieron que no saliera de Zou para ir a juego. O sea se le dijeron vale Karot tú te quedas aquí y la pava se infiltró en el barco. O sea que te hace pensar que realmente su sueño sea quedarse en Zou y no tener aventuras. No seguir con esa voluntad de Pedro de guiar a los sombreros de paja al amanecer. O sea a echarles más el cable y tener su momento. Que te hace pensar que no quiera eso realmente. Ha sido un personaje que ha tenido un rol importantísimo en otros arcos anteriores. En este se ha quedado más desmarcado porque es normal. Hay que darle protagonismo a los que deben de tener protagonismo. Pero en arco anterior como Goldcake tuvo un protagonismo muy importante. Y es normal que quizás en este arco como ya hemos comentado Oda la hayas desmarcado un poco para dejarla más apartada. Y hacer creer al espectador que ya no tiene ninguna opción a que esto suceda. Y todo esto que hemos comentado es un porqué bastante importante para comprender por qué realmente su rol no debe ser la duquesa de Zou. O sea no es su rol. De hecho como hemos comentado su voluntad y su forma de hacer las cosas y su forma de ver la vida y su forma de querer hacer ciertas cosas no le permiten cabida con su vida en Zou. Pese a que sea lo que le hayan relegado realmente no es así. De hecho tiene especialistas. O sea tiene a sus propios líderes que le han encomendado que haga eso. Que son precisamente el peor ejemplo de ello. O sea cuántas veces le dijeron a Nekomamushi en Arase oye no tires por ahí y se unieron al barco de Shiro Hige y al barco de Roger de Infiltrados. O sea tenemos ahí el peor ejemplo y podemos tener ahí la mejor de las formas de ver qué es lo que va a suceder con Karot. Karot se va a quedar infiltrado en el barco de la misma manera que le hicieron Nekomamushi e Inarase y va a seguir navegando con los sombreros de paja. Teniendo un rol tan importante en un barco como es el rol de vigía. Que sí que es un rol que no ha pedido Luffy. Ya lo sabemos de sobra. Pero es un rol que puede tener en la banda y que además encajaría con el prototipo de personajes que tenemos en la banda. Es un personaje que encaja bastante bien en la dinámica de los sombreros de paja. Es un personaje que tiene bastante poder. Es un personaje que en sí puede aportar más cosas positivas que negativas a la banda. Entonces puede encajar perfectamente. Otra cosa bastante importante para comprender por qué Karot realmente va a seguir en la banda de los sombreros de paja. Y así de manera oficial como Nakama es entender que realmente no hemos visto una despedida de ella. Un personaje tan importante como es Karot. O sea, un personaje que ha pasado grandes momentos con los sombreros de paja que nos lleva acompañando dos grandes arcos de la serie. Aquí con nosotros día sí día también sin contar el arco de Zou. Y no se ha despedido. Y no hemos visto ninguna despedida con ella. Te dejan en claro que Oda tiene algo reservado para ella. Y no, no creo que le haya dado una despedida fuera de escena. Una despedida en la que solamente veamos a los personajes de Wano despedirse y a ella la dejemos muy de lado. No, no creo que sea el caso. De hecho, no creo ni siquiera que aún haya salido de Wano en caso de que se haya quedado para irse a Zou. Así que creo que realmente lo que haya hecho ha sido escaparse sin que nadie la vea, pillar la puerta y meterse en el barco. Por eso mismo, si no hay despedida de un personaje tan importante es imposible comprender cómo realmente su rol va a ser otro completamente diferente a lo que es su voluntad dentro de su vida. Así que creo yo que queda bastante claro que si Oda no ha dicho, vale, nos despedimos aquí de Karot en este punto hasta que llegue el punto de volvernos a reencontrar más adelante. Realmente creo que es porque tiene en mente darle otro uso al personaje como puede ser perfectamente que siga acompañándonos en las aventuras de los sombreros de paja. Y ojo, esto no quita que por ejemplo, como ya hemos comentado, no vaya a entrar nadie más. De hecho, yo creo, como ya hemos comentado antes, que Yamato se va a unir no ahora. O sea, hay gente que dice, habéis quedado de payasos los que habéis dicho que Yamato se va a unir. No tiene por qué unirse ahora. De hecho, en el capítulo 1057 te lo dejan muy en claro. Más adelante. No es momento de que Yamato se una, sino más adelante será cuando se una. Les presumimos que creo que Karot ahora en este punto se ha unido. Le van a ver cómo le cerraron en el banquete ahí a nivel personal a Jimpe. Y veremos cómo Karot está ahí de inesperada en el barco de los sombreros de paja. Por mi parte, esto es todo lo que yo tenía que comentar sobre este tema de la camas. Espero que os haya gustado el vídeo. De ser así, dejad un melloso like al canal de suscribiros y a mi canal. Recordad activar la campanita para no perderse ninguno de mis secretas camas. Un gran saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima camas. Yo seré el rey de los piratas. Que no os quede duda.